Esto comienza ya. Esto comienza ya. Esto comienza ya. Esto comienza ya. Buenas noches. Quinta carrera en Croft. El GTR Spain con el crío. Y a ver si conseguimos algo. Vamos allá. Atento. Se acercan coches por detrás. Bandera amarilla. Atento. En el lado derecho. Derecha libre. Han sacado bandera amarilla. Esto finaliza en 10 minutos. Gracias. 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 Has bloqueado el neumático trasero derecho. Ha cortado la vuelta ahí. Derecha con Diego. Ven que iba a tirar. Bueno, vamos a hacer el primer intento. A ver qué pasa. Madre mía. Un coche descargado. Un coche descargado. Complegado esto. En el primer sector eres 0.9. Más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. de que no. Deja. Questionar. Un coche descargado. Deja. 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 El líder acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1'52.6 Joder, encima no me sale una vuelta limpia. Voy apañado. Qué diferente va el coche sin combustible. Gracias. 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 Puesto 12. En el tercer sector ha sido 0.8 más lento comparándote con el mejor tiempo. Puesto 12. Salido del pit libre. Gracias. 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 BANDERA AMARILLA, ATENTO BANDERA AMARILLA, ATENTO BANDERA AMARILLA, ATENTO Ya no salgo más Habéis practicado la entrada a voces, ¿no? Del lado derecho con poca temperatura Libre a la izquierda CINCO MINUTOS PARA TERMINAR CINCO MINUTOS PARA TERMINAR CINCO MINUTOS PARA TERMINAR El mensaje de tu GOAL No vino Albert Caymming Sí El mensaje de tu GOAL Espíritu El mensaje de tu GOAL Es un saludo Es un saludo El piloto que tienes delante acaba de hacer un tiempo de 1'25.5 En el primer sector ha sido 0.7, más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora Lo conseguí a 24'9, no soy capaz de acercarme ni ahí ¿Por qué viene el disco Aurora? Ahora, cuando cambio de canal me sale la ventanita para confirmar un cance marco Eso se puede quitar Mi idea, tío No sé Está ahí, está ahí reclasificando 1'23.9, Sergi Moreno Posición 14 Hoy me toca bailar con las más feas, eh Con Evi y con José, espera, es eso En el primer sector ha sido 0.6, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento Lo que me extraña es Xavi tan atrás Esto finaliza en dos minutos Ahí tienes Ya Ya Hizo un tiempo de vuelta de 1'26.1 En el segundo sector pierdes una décima Joder macho ¡Ay, qué caray más! Bloqueaste el freno de la rueda trasera derecha A un punto segundo, tío, en serio En el tercer sector ha sido 1.4 segundos, más lento en comparación con el mejor tiempo Genial Genial Atento a tu velocidad en el pit Joder, decía yo, ¿por qué no va a haber tiempo? Y tenía, tenía que cargué los 42 litros, cojón Cago el auto ¡Ay, qué tonto soy! Pues a mí Voy peor que antes Joder Un segundo más lento, yo no entiendo nada Me alegro Que vayas un peor lento Coño, hace una hora, hice un Sí, pero piensas que van todas las vueltas un igual Un 24.9, joder, pero coño Una vuelta No, hice un par de ellas ahí, pero me he quedado a un segundo entero Pfff Qué barbaridad ¿Qué le habéis hecho al servidor? ¿Qué le habéis hecho al servidor? Lo mismo que haces tú a los otros A los otros servidores El mismito El del cheto es Jaime, que no puede entrar a los servidores por el Por el real penalti Después entra a los otros y los tira Puesto 14 Buenos días, hermana Quillo, hace tiempo que no Que no entra, pero en el coso En el coso, ¿qué pasa? El coso ya no Está caducado Hay que usar el chirimbolo Ah, el chirimbolo Porque el coso No sé qué coño le ha pasado el coso Que... Con el cosito Con el cosito Lo tiene que tener malo, ¿no? El cosito, ¿o qué? Joder Estoy malo de lo mío Dejémoslo ahí Sí, ya, ya, ya te veo Que tiene que estar tú, pero bien malo de lo tú Ya no hay En serio Y tampoco hay el cosito Y el coso Yo creo que tú te estás poniendo un poquito rarito Para diga Al final va a llevar razón el bicho Este se está juntando ahí con los de Coruña Entonces todo se pega Entre los de Coruña y los de Zamora Ese JIR barra baja 76 Dice... Que pasa amenaza Mi sobrino hoy no... no pudo O sea... Anda como está, ministro... Está sin... Está sin tiempo, pobre... Tenemos a Rafa por aquí Tenemos a Rafa por aquí Hombre, Rafa, ¿qué tal? Hombre, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, no sé Hola Ah, al final no... No subí ninguna posición Y las bajaste Y las bajaste Pero no me dejan de bailarme Noventa y ocho Noventa y ocho Yo he puesto... Que yo sepe multi-twitch No hay que loggearse Pones multi-twitch Bueno, la dirección Barra las páginas Y debería funcionar Que yo recuerdo Los chetos esos que me pasaron No sé, Vicente Dime Que sí que funcionan Los chetos que me has pasado ¿Qué le hago? Mejor que ayer Hombre, mira Octavo Yo no te puedo pasar nada a ti Porque... me cago en la puta Al cabo, tío, un tiempo pazo ahí, eh Yo llegué al 24-9 antes Pero ahora... Imposible Yo, mira... Yo he hecho... Eh... A lo largo de la tarde Que estuve entrenando un poco Y ahora... He hecho mis primeros 25... S-J-I-R-Baja-76 Dice... Yo ayer hice 25-0 Pero hoy no conseguí hacerlo Y estaría como invitado, jejeje Bueno, no pasa nada Para lo que he rodado, tío Que he hecho las vueltas justas Yo he rodado muy poco, tío Porque ayer tuve que ir a casa de mi suegra Y al final... Menos que Jaime y yo no rodó ni Dios ¿Rodamos ayer y hoy? Nada más Treinta y tantas fuerzas, Michel Creo que tenía cuarenta y tantas Mi... Mi sobrino no rodó ninguna Eso cuenta Pero no está aquí, ¿no? No, pero... Ah... Bueno, aquí contamos que Óscar Ya que va a octavo Se va a llevar a todos los de adelante En la primera curva, ¿no? Como mínimo Como mínimo Ese es el plan, ¿no? Sí, nosotros ya pasamos Mira que como pase Después, como tenemos delante un SRT No está el otro Niñato del SRT Bueno, a ver si... Haremos una barrera ahí con... Pero a nosotros no nos ve nadie más que Rafa Joder Exactamente Hola Pani1976 Dice... Te lo pido por favor Buenas, gente Escúchame, Fernando Lo más seguro es que cuando termine la carrera me vaya para la cama, ¿sabes? Te digo... S, J, I, R, Barra, Baja 76 Dice... Dale al volante, dale al volante Suerte a todos de parte de Rafa Pues poco, no se le pasa, pero no es más que lo ha dicho No está ahí diciendo tonterías Adrenasim Dice... Ha estado Vicente 1 Vamos a ver qué pasa Adrenasim Que esto empieza Dice... En 30 segundos estamos fuera, chicos, venga En la primera curva nos vamos a ver la de la tentación No, en la primera no, pero en la segunda sí Bueno, tengo a un lindo Jaime delante, vamos a por él Vamos allá Vamos, a darle duro Vale, Rafa ¿Quién pasa? Cuidado que está Mitchell por el centro, Vicente Han sacado bandera amarilla Ya anda, a alguien le ha dado ahí a alguien Sí ¿Qué te parece? He dado a la derecha ¿Quién te parece? Yo no he tocado a nadie No, no, tú no Yo tampoco te he dado Siente, a siente la chica Yo no te he dado, biche Vamos a decir, me he dejado pasar a Roldán Intenta mantener un buen ritmo, tío Venga, a la izquierda Bueno, me muteé un poco Continúa a tu lado Continúa a tu lado En tu línea Eso, eso Que tú quieres pasar Yo también, ¿ves? Qué pena, Vic Nadie a la izquierda Pero mal que no está Rafa Si no, ya llevaba la cumpadera ¿Quién estábado? ¿Quién estábado? ¿Quién estábado? ¿Quién estábado? ¿Quién estábado, eh? Mire, Michelle, ¿la has llevado, eh? No, no Voy a la derecha Atento Bandera amarilla Libre a la derecha Por la izquierda Este Gin... Este Ginestal está loco Sigue ahí Libre a la izquierda Perdón Porque no le... No le gustaron Lo de las sanciones, entonces Pero eres tú, no yo Ya, pero ya dijo Que iba a salir Pero al final Iba a salir, ¿cómo? Porque lo sancionaron a él Porque cuando él empezó a trazar Tenía el otro La posición ganada Ah, vale Si, pero vos pusisteis al revés Bueno, yo me pareció leerlo así raro Por eso te preguntaba El 3 ¿Qué pasa que dijo? O sea, no Porque él Porque no podía clasificar Porque lo de la sanción Y en una curva No, de esa Pues Alvaro le tenía ganada La posición El otro se cierra Se golpean Y trompean Los dos Alvaro pierde no sé cuántas posiciones Y bueno Le sale Le sale El más los 10 segundos Por ser la primera vuelta Más las pérdidas De todos Entonces le sale Le salió la sanción No la ha tomado muy Ustedes saben que está por carrera, ¿no? Yo lo sé Yo no Pues yo aquí Va de paseo Michel va con el codo por fuera Y con la perra al lado Saludando La perra con la lengua afuera Oye, ¿por qué Calibanza Que están tan atrás, tío? Se lo habrán llevado puesto Bueno, vamos a concentrarnos Que ya acabó Michel Ya que estaba ahí en el prado Un pato Un guarro El primero Un día El primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1'26'1'0'0'1'0'0'0'0'0'0'0'0' Beckit'e? Ay, qué pasa Cuánto no era, era más mono, creo y supongo que a pato le gustarán más los estanques que los prados chiste fácil puesto 13 no lo consideraría ni chiste está a la altura de como si lo hubiera dicho yo antes he visto a roland saltarse la chica pero hoy vio ser por la neumático delantero izquierdo con mucha temperatura el que se posiciona delante te lleva un tiempo de 1.0 como podéis ver se mete un poquito la tele que tengo detrás yo te digo que el día que una carrera que no me dan un golpe me hago la de peleación brasileña ya verás el que va primero acaba de hacer un tiempo de 1.24 esto esta grabado Michele ya ya por eso, por eso, para que los tengas ¿como que no sabe lo que es? joder macho, pero sale de rota macho pregúntale a tu mujer si sabe lo que es que se ponen a hablar de la depilación brasileña aquí mientras corremos que pasa que yo no te acuerdas que Michele ha hecho una apuesta que si no le dan en alguna carrera se hace la depilación brasileña ¿como va el Barça? bueno el Barça va ganando, este es el tercero Fer Selby dice Vicente soy Fernando si me puedes hacer el favor de decirle a Tito que después en Discord hablamos te dejo pasar en la siguiente carrera sin pelear Tito, Fernando, que después habláis en Discord al parecer, casi me dejas pasar en la siguiente carrera no lo hagáis caso que os van a engañar ya sabéis donde os metéis ¿como? peor que el timo de la estampita, no lo hagáis caso joder, le ibas a quizá ya tres cortes es que hay una curva que te corta enseguida yo tengo un corte de madre en el culo no, ahí tengo una raja yo un agujero el que está delante te lleva un tiempo de 0.7 un agujero bandera amarilla, atento ten salida solo, eh bueno habla por ti, eh si claro, yo hablo por mi, yo no puedo hablar por nadie más si tienes al directo vas a flipar hoy insistiendo un poquito perdón después, queréis que la gente vea lo otro directo se cae con los puertos bueno, ni tan mal Dabilón Mogollón Dice Vicente, no te estrelles ¿Todavía hay? Sí Dabilón Mogollón Dice Jejeje Cada vez que me habla Me estrello Y al dazo a propósito el cabrón Ay, Dios bendito Van Sacristán se retiró ¿Qué te ha pasado ahora, Michelle? Nada, nada He dado fue ya Espero que sea el que me diría en el que te ha echado porque a mí me ha rotado la carrera Has bloqueado el neumático trasero derecho Bueno, ya he bajado mi tiempo de quali 25-1 ya Ahora no vale de nada Bueno Vale de que no me pilles Ya caerás Y esta vuelta has hecho un tiempo de Oh, casi me llevan puesto 6.5 Han sacado bandera amarilla Roland lo estoy obligando a saltarse alguna curva y ya No sé si andará justito de cortes Oye, te quedo los cortes, ¿tí? Tú, David, deberías estar entrenando el circuito nuevo Que después no te llega el tiempo para dar las vueltas, ¿eh? Las 200 Venga, hoja, que quedan 50 minutos Dabilón mogollón Dice Cabrón Imagina, me acerco, ¿eh? El tiempo que has hecho en esta vuelta es de 1.25.7 Buena vuelta La mejor que has hecho hasta ahora El tremal La mejor que has hecho en esta vuelta es de 1.25.7 La mejor que has hecho en esta vuelta es de 1.25.7 Bandera amarilla, atento Bandera amarilla, atento Has bloqueado el freno de la rueda trasera derecha Has bloqueado el freno de la rueda trasera derecha Un cortecito Un cortecito ¡Qué caray, qué caray, qué caray! ¡Qué caray! Llevo delante de mí un lindo guarrito La base Puede ser que puede que te haya dado El que viene por detrás está a un tiempo de 0.8 Ya llevo 3 Se me escapan los delante, me hago la leche Has bloqueado el freno de la rueda trasera derecha 0.7 El guarrito ha trampeado Atento, bandera amarilla O la de dos, o trompeó o se piñó contra la rueda ¿Sí? 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 El tiempo de tu última vuelta es de 1.25.6 Esta es tu mejor vuelta personal Bandera amarilla Vamos a por ellos El que se posiciona delante Te lleva un tiempo de 1.3 Madre mía, cuánta gente tengo Cinco somos Muy bien Bandera amarilla ¿Sí? Bueno, ya estaba ahí Bien spacedina Sal Constant ¿Alguien? ¿Sí? Última ¿ shell IP ¿ oder Lap ¿Quieres Magic el primer sector lo has hecho 0.5 más lento que la vuelta más rápida hasta el momento estás perdiendo dos décimas en el sector 2 el tercer sector lo has hecho 1.3 más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora el momento para hablarme los portes sabía que revoluciones tenía el que se posiciona detrás de ti está a un tiempo de 0.7 bloqueaste el freno de la rueda trasera derecha la diferencia en el que está adelante va disminuyendo y es de 0.2 y no sé cómo hacerlo a ver si pierde la concentración bandera amarilla atento te queda la mitad del combustible que tenías vale presión buena buena presión y encima se ha comido un drive true roll down el 12 sí ah como me gusta el Clio mejor que el GT500 neumático delantero izquierdo muy caliente has bloqueado el neumático trasero derecho ya hemos bajado a 2 en esta última vuelta que has hecho tienes un tiempo de 1.25.8 en el tercer sector eres 0.7 más lento comparándote con el mejor tiempo 1.8 Xavi atento y no permitas que te adelante bloqueaste el freno de la rueda trasera derecha ya se pegó a mi ya no me suelta el tiempo de vuelta que has hecho es de 1.25.7 ahí viene temperatura de ruedas correcta no quiso meter el coche porque ok 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 vamos a cambiar de forma vamos a cambiar de forma ok 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 para apretar a Ginestar, que lo tengo detrás. Ya me he comido los neumáticos y no le ha pasado nada, el coche ha pasado. No sé cómo, pero sin alerón delantero. Acabo de bajar mi tiempo en la horlada, pero este está todavía a un montón de segundos. Parece que se rindió un poco. Defiende la posición lo más que puedas. Bandera amarilla. Sí, y aquí... Se vio dar cuenta que no era Mitchell el skin y ahora ya no me mete el coche. Sí. Te quedan 10 minutos de combustible. No sé si hay que verte con el cuerpo. No es el que te reporte. No es el que te permite. No es el que te rindas todo el mundo. No es el que tuve la vida. No es el que nos gusta. No es el que no me gusta. Atento, bandera amarilla Neumático, delantero izquierdo con mucha temperatura Se ha abierto la ventana de paradas en el pin ¿Te has tocado, Óscar? ¿Eres en el sector 1 y 3? 0.8, más lento que la mejor vuelta El segundo sector lo hace yo, 0.4, más lento que la vuelta más rápida ¿Qué es lo que se ha abierto? ¿La entrada al box dónde está? Al pasar la primera curva, a la izquierda pegadito ¿Cómo la primera curva? Perdón, la última. Te pegas a la izquierda y ya ves la entrada. Echa un par de curvas, un par de vueltas para verlo. O sea que hay que coger la curva lo más cerrada todavía posible. Sí, o intentar cruzarte si no llevas a nadie detrás. O sea, nada más poner el coche recto a la izquierda. Sí. Sí, pero a la izquierda a la izquierda, ¿eh? Ya, ya, ya. Muy, muy, muy pegado. En la horquilla, en la horquilla esa es lo más pegado a la izquierda. O sea, está después de la curva. El lado derecho. A tu lado está. Nadie a la derecha. No importa, venga, a seguir. En el lado izquierdo. A la izquierda ya libre. A tu izquierda. Nadie a la izquierda. Si no levanto el pie. Es que vamos. Dale tus huevos, tío. Tienes que intenta, picha. Quítate del medio. Te estás metiendo tiempo al que viene detrás. Siendo ahora de quince segundos. Mitad de carrera. Mitad de carrera. Aún tienes seis minutos de gasolina. Han sacado bandera amarilla Pani 1976 Dice Vamos, presiona que se saldrá Puesto 12 Si, bueno, si no llegó a levantar allí Que no tenía trazada, pero Si hubiéramos tenido golpe Toma eso perder tiempo Manolo ahí, tío Me cago en todo Tranquilo, que yo venía peleando con Ginestar y se apartó en el último momento En la curva para afuera Yo creo que a Ginestar Al principio por ritmo Creo que tengo un poquito mejor, pero Que lo pone un poquito más complicado a Roland también, ¿viste? Que ya está un segundo No lo voy a dar a pillar Te quedan cinco minutos de gasolina El que está delante te lleva un tiempo de 1.0 Ok Óscar, te va por ahí Ginestar ya Has bloqueado el neumático trasero de... Creo que he molestado a alguien cuando salió No sé si cuando salió del box He molestado a alguien Estás en tu derecho de salir del box No estamos en quali ni en... Posición 12 Entendamientos Es que como no hay carril de salida Pues claro, sales ahí como... Los tiempos de vuelta Mirad la gasolina Yo he hecho la parada Voy a parar ahora A mí me quedan cuatro minutos casi Concentrarnos un poco Aquí nos saco un poco de tiempo Espero que habrá ahorrado bastante gasolina detrás mía Cuidado, la gasolina está a punto de agotarse Entra en el pit antes de terminar esta vuelta Posición 9 El primero está en el box Me da la sensación Me da la sensación Que la primera curva La gente Hace que salte La sanción Y como frenas Recuperan eso Con lo cual entras a más velocidad Ya No, no, pero con que bajes un poquito Empiezas a ir a fondo Y sin problema Dos litros de combustible Son los que te quedan Has bloqueado el neumático trasero derecho ¿Qué? ¿Estás abandonado? Mira la velocidad Mira la velocidad A la que vas en el pit Y deberías entrar en pista En la posición 14 En el pit Que sale humo de los frenos Que se posiciona detrás Está en el pit Sejir barra baja 76 Dice Venga que vas bien Podríamos ir un poquito mejor A ver qué pasa No, iba delante mía Y no paró He parado yo Él todavía no El calle que se posiciona detrás Está en el box No hay nadie Que es el que te sigue Está entrando en el pit Pegado a ti Entonces Algo le ha pasado No, pero yo he parado Uh, drive-thru for al Pernas Si está todo el mundo Con DT casi Ya vas por lo menos Cuatro Joder Yo cero, tío Me marca José Pernas primero Ah, pero tiene que entrar Y todo Bandera amarilla Atento El de delante Se está alejando Y está ahora Diez Segundos Y eche gasolina Además Joder Bloqueaste el freno De la rueda trasera derecha La diferencia con el de atrás Está disminuyendo Siendo de 12 Segundos Posición 12 El líder Está ahora en el pit Uh, otra vez Manolo delante Y ahora Más Tampoco En el Pois ¿Quéو Y me lo encuentro en el mismo sitio, me he quedado la leche. Cuidado a la derecha, derecha libre. Qué casualidad. Un poquito, joder. Bueno. La diferencia con el que está delante va disminuyendo, siendo ahora de 4.7. Seguimos en el área de ir a para lado, ¿no? Has bloqueado el freno de la rueda trasera derecha. En el primer sector eres 0.8, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Tienes unos tiempos de vuelta consistentes. Esto termina en 20 minutos. No vamos a llegar allí. Finestar y José peleándose. Sí. Ya veremos qué pasa. Estoy poniendo lagazos, ¿por qué? Bloqueaste el freno de la rueda trasera derecha. Seguimos viendo bien. El tiempo en esta última vuelta es de 1.26.1, bandera amarilla. Pero, coño, no nos di que va en dirección contraria. Le he durado tres veces ya. A mí me lo encontré en la antepenúltima y en la penúltima a curvalar dos veces, tío. El siguiente a Ginestad, según es peor. El que va adelante te lleva un tiempo de 5.0 segundos. A ver si no tienen mosquitos. A ver si no tienen mosquitos. A ver si no tienen mosquitos. La has hecho con un tiempo de 1.26.0. Pero lo que sale conmigo es el que se les da en la intensidad del barco. ¿Qué es lo que es? No. ¿Puede comer? No. 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 No sé, yo tengo que doblar otra vez a Manuel Ortiz, tío. Has bloqueado el freno de la rueda trasera derecha. Mira, el helo de Madrid só se convirtió en este escándote. Mira, mira. Mira, mira, mira. Dale, mira. Hola. Ya verás, ya verás Da lo que puedas, venga Esto finaliza en 15 minutos Han sacado bandera amarilla El 12, el que va adelante te lleva un tiempo de 5.5 segundos Voy a la izquierda, lado izquierdo libre Adrenasim dice 15 minutos ánimo Yo ya empiezo a estar cansado Escucha, se escucha, como llueve A ver si conseguimos algo, que pueda caer por ahí Y luego no escuchaste Mira, mira, escucha ahora ¿Qué pasa Tito? ¿No has echado la mea ida al miedo? ¿La estás echando ahora? ¿No? Bien Has bloqueado el neumático trasero derecho. La diferencia con el de atrás está disminuyendo y es de 6.7 segundos. Tu tiempo es de 1.26.1. Madre mía, esboa chica. Cómo salta esto. Me pasaría a Óscar. ¡Uhh! Eso creo que viene. Eso que tal nos viene. Está arriba de nada. ¿A ti todo le viene bien lo de Roldán? Roland. Roland, vale. Has bloqueado el freno de la rueda trasera derecha. Roldán era otro, vale. El que robó tanta pasta, ¿no? Claro. Vale. Tu tiempo de vuelta es de 1.26.1. ¡Qué cerco lo he visto! ¡Qué cerco! ¡Qué cerco! Gracias por ver el video. 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 Has bloqueado el neumático trasero derecho. El que viene por detrás está a un tiempo de 7.3. Están todos calladitos que están concentrados como putas. El que está delante te lleva un tiempo de 6.8 segundos. Tienes 10 minutos de gasolina. Tienes 10 minutos de gasolina. Han sacado otra. Han sacado bandera amarilla. Bloqueaste el freno de la rueda trasera derecha. Has hecho un tiempo de 10 minutos de gasolina. Has hecho un tiempo de vuelta de 1.25.4. No me lo podías permitir. No me lo podías permitir. Cinco minutos para finalizar. Cinco minutos para finalizar. En el que está delante. No me lo podías permitir. 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 Está a la izquierda, nadie a la izquierda Gracias Alvaro ¡Tres minutos y medio! ¡Vamos a ver ahora! Vean dos vueltas Has bloqueado el freno de la rueda trasera derecha Tu tiempo es de... A mí me marca tres, ¿eh? ¿Eh? Tres me marca a mí Coño, te faltan tres minutos cuando pasaba Jaime Con el líder, no sé Claro, pero el primero, ahí está el líder Todavía no me ha doblado, con lo cual no paso por detrás ¿Te ha pasado, Michel? Porque has abandonado Porque estaba hasta la polla Pero vamos, así, literalmente ¿Eh? Literalmente Literalmente hasta los cojones Una... Una o la otra Las dos no puedes estar, ¿eh? No seas egoísta Bandera amarilla Dos minutos para finalizar Neumático delantero izquierdo con demasiada temperatura Has bloqueado el neumático trasero derecho Ahí, 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 ahora Ahí, 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 que sales pegadito Ahí, que sales pegadito Ahora Sabes que no te escucha, que está muteado Ya, ya, ya lo sé, ya Si no estuviera muteado, no lo animaba, ¿no? Ah, ya va ahí, solo que se le separa un poquito aquí, desde la chica Igual lleva algún golpe Jaime En la del lugar En la del lugar Ahora Ahora, 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 ahora En esta, en esta Ahí, 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 que se fue La presión, la presión A ver, ahora, ahora En paralelo Ya Pena Última vuelta Vuelta Manolo no quiere que lo doblen, ¿eh? Por ti, a mí, esta última Le metí luces a diestro y siniestro Lo suyo se apartó Bloqueaste el freno de la tercera Nelly Pisa, mira Vamos a la pisa Última vuelta Última vuelta en esta última vuelta es de 125.7 y allí allí hay 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 casi casi dios en corte no está aquí con el vernos está luchando a ver si están ahí joder Ahora aquí honesto o no hay Ay, ay, ay Ay, fue culpa tuya Jair Bien, bueno, nada Me dejó la... Y tuvo que arriesgarse en la última No quería la otra Se tocaron ahí Pero no se aprovechó Jair Que no era de recibo Ah, tu sobrino también adelantó otra vez a Ginestar Oye, Michel, una cosa Los daños colatoriales que ha coaccionado El que te ha echado a ti de pizza ¿Te aplica o no? No, pica una O sea, que el que tú te quedes cruzado Yo no puedo avanzar y pierda un montón de posiciones ¿No se mira? Hombre, sí, sí No se le van a aplicar a todo en ese Porque no se lo aplicó a nadie Vale, vale, no, no, yo pregunto No, no, no Ni en esta, ni en el nuestro Ni en mi EGTR Ni en ese tampoco No se va a aplicar a nadie Ya, ya, ya Ya, ya, ya Dice Buena, Chacho Al darte el gol pa' ti No subo más nunca No subo más nunca Ginestar tenía mayor ritmo Por lo que veo Lo que pasa es que Ala, ala, ala Por el campo otra vez Oye, que Ginestar no le debe llegar la gasolina Que va por el campo otra vez, eh Más Y ahora sí que lo ha aparcado ahí en un lado, eh Más perdido Yo aquí Dabilón mogollón Dice ¿Qué le pasó a Jaime al final? Ya, ya Jaime le metió el coche a... A Ever Y le debió tocar algo así Y le devolvió la posición Sí, sí que le tocó, le tocó a Jaime Dice Una pena el tope con las ruedas Ahí perdiste punta Sí, pero bueno A poco tenía mucha más ya Lo reparé después Me hago la lucha ahí Tengo la aquí en la entrada de voz Dabilón mogollón Dice Cuidado a la derecha Ok, gracias Punto una pena Estuvo a punto Sí, sí, pero bueno Muy bonito circuito, Michel Muy bueno de esto Le costó lo suyo Tiene mucha pelea Pienso que os va a gustar también Atento A la velocidad que vas En el carril de Pit Bueno, pues corto el directo Me lo he pasado de edad, tío Al final fue una pena, Jaime Que el toque Ah, ¿estabas viéndolo? Sí, sí, sí Si no fuera a la derecha Dice Buena torre Si no fuera a la derecha Estaba ahí y lo tenía ya huevo Si no te tocaras con el río Mejor podía que Le pudieras ganar Dice Buena carrera, Jaime Lo tenía, lo tenía Buena carrera, Jaime De parte de la bici De Rafa Gracias, chico Guapa, guapa La carrera Pero ya no en toda la carrera Tienen moral Ahí está Me vieron Y andaban por ahí mezclados Ah, y encima te vieron a ti, Vicente No, te vieron por ahí Digo, válgame, señor No sé, pero he tenido hoy Cinco personas en directo Esto, bueno Ya me voy a ganar la vida así Bueno, chicos Nos pedimos Hasta la siguiente Vicente Saludo Venga, yo también plego, chicos Hasta luego Vale, chao Gracias, chico Gracias, chico